Bueno, estoy en Las Fallas, estoy en Valencia, donde yo nací, y quería presentaros, ella fue mi compañera durante muchos años en el periódico, trabajamos juntas, y nos va a contar lo que son Las Fallas. Estoy en un festival, es único en el mundo, y se celebra aquí en Valencia, y ella nos va a contar lo que es, porque ella va a participar en todo el espectáculo, tiene que hablar con todos los personajes, los políticos, y todo, entonces la he robado, básicamente, porque tiene que empezar a trabajar ahora, pero me ha hecho este favor. Entonces, cuéntame, ¿qué son Las Fallas? Bueno, Las Fallas, qué difícil de explicar en un ratito solo. Las Fallas es la gran fiesta de Valencia. Y no solamente se celebra esta semana del año, es todo el año trabajando. Hay muchísimas comisiones, que son como asociaciones culturales, alrededor de 300 en toda la ciudad, y también fuera de la ciudad, en toda la provincia, y además en otros países, incluso Argentina, en fin, muchos países también hay pinceladas de Las Fallas, porque hay valencianos en el mundo que también las celebran. ¿Y qué son Las Fallas? ¿Son unos monumentos? Las Fallas, bueno, el elemento principal de Las Fallas es el plantar en la calle instalaciones efímeras. Esto es, pues, creatividad en manos de artistas o en comisiones, que a veces también hay comisiones que las realizan ellos mismos, y las plantan en la calle, que es como lo llamamos, plantarlas, instalarlas en la calle, en la Semana Grande de Fallas, de Marzo. Las Fallas van principalmente del día 14 al 19 de mayo, hay de marzo, pero como digo, estamos trabajando desde todo el año para llegar a este momento. No obstante, a partir del 1 de marzo, nosotros celebramos también pirotecnia por todo lo alto, hacemos mascletas. Que esos fuegos artificiales, sin colores, solo es ruido y un montón de humo, que lo vais a ver, va a empezar, siempre ocurre a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, en la plaza del ayuntamiento, que es llamado aquí la Catedral de la Pólvora. Todo el mundo que se dedica a la pirotecnia en España y también a lo largo del mundo, concibe la plaza del ayuntamiento como la catedral. Es un sitio inigualable, tanto por la acústica como por su ubicación, para que suene como suene. Son muchísimos kilos de pólvora. Muchísimos, más de 200, han llegado a poner barbaridades. Y bueno, entonces se va creciendo, el ruido va creciendo, como si fuera una música, una canción y al final es apoteósico. Exacto, cada construcción de mascletas es diferente, cada pirotecnico utiliza una estructura y un diseño, pero básicamente la función es poner los vellos de punta a todo el mundo y con la mayor intensidad posible a lo largo de esos minutos. Y luego, durante estos días hay gente que se viste con el traje regional, tú te vistes siempre. Ella pertenece a una falla, que es un grupo de personas de valencianos que se unen y celebran estas fiestas. Y tú eres una de las falleras. Sí, a lo largo de todo el año nos reunimos, vamos haciendo muchas actividades. Cada falla tiene un mundo y una manera de hacer. Y entre otras cosas, pues hacemos gibrets, que son como unos libros de resumen de todo el año, de reflexión, de literatura. Y también vamos a concurso, vamos a concurso con casi todo, con lo que plantamos en la calle, que al final quemamos el día 19, no lo hemos dicho, supongo que lo diremos ahora, que se queman todas las fallas. Gibrets, como digo, participamos en teatro, en declamación, bueno, un montón de actividades. Cada falla es un mundo. En playbacks también, por ejemplo, hay concursos de todo. Concursos de todo, o sea, fiesta todo el tiempo. Como sabéis, España podéis venir a disfrutar, porque hay fiesta en la calle, son cinco días de fiesta. Fiesta en marzo. Y el último día, entonces estos monumentos, que durante todo el año han estado preparando y construyendo, son artistas falleros, son gente, son casi arquitectos, que elaboran esto. Y bueno, entonces el último día, el 19, se queman. Claro, y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué las quemáis es tan bonito? No podríamos mantener tantas estructuras donde tantos años instaladas, ni en la calle, ni en ningún local. Pero además la esencia de las fallas es eso. Inicialmente nacieron para criticar todo lo que ocurría en la clase baja, quejándose de políticos, de la burguesía, de lo que ocurría en el barrio. Al final es crítica y sátira la base de cada instalación. Entonces, pues vamos a encontrar de todo tipo, pues eso, críticas en la política, la sociedad y luego otros estilos más preciosistas, que se dedican más a la estética y a que sea bonito. Entonces hay distintas clases de fallas, clasificaciones de fallas en distintos niveles, dependiendo de la inversión que cada comisión puede hacer en ese monumento, que también se llama, o falla. Y dependiendo de eso, pues como también vamos a concurso, se dan premios a la mejor de cada sección. Muy bien. Y tu trabajo es, bueno, ya como sabéis es periodista, entonces ya tienes que contar todo lo que ocurre en la ciudad, básicamente, estos días, ¿no? Yo la verdad que tengo un programa de radio de lunes a viernes todos los días del año y un programa de tele de lunes a jueves todos los días del año. Y todos los días hablamos de fallas. O sea, que imaginaros lo que da de sí, tanto profesionalmente, porque hay muchas profesiones en torno a las fallas. De orfebres, indumentaristas, peluqueros, maquilladores, artistas falleros... Es un negocio, claro. Mueve muchísimo dinero. De muchísimo dinero. Mueve muchísimo dinero. Y entonces, pues sí, yo me dedico todos los días de mi vida a hablar de fallas y a vivir en las fallas, porque después del trabajo tienes que relacionarte también en el mundo fallero. Y llegando a estas fechas, pues hacemos un montón de especiales. Pues hacemos especiales de los premios, de las mascletás, hacemos directos. Y, bueno, luego el día de la ofrenda, que son dos días, 17 y 18 de marzo, también estamos físicamente en la plaza para recibir a la gente. La ofrenda también es otro de los eventos importantes de nuestra fiesta. Que la ofrenda es, pues bueno, todas las falleros. Los falleros se unen y van desfilando por las calles con flores para llevarlas a la Virgen. La Virgen de los Desamparados, que es la que es la Virgen de esta ciudad. Es la patrona. Así que nada, son todos los eventos más esperados, sobre todo para las falleras mayores de cada año. Cada comisión tiene como una reina especial cada año, acompañada de presidente o presidenta. Y también en infantiles. Hay tanto en comisión mayor como en comisión infantil. Entonces, pues es un momento especial cada año para todos los falleros y falleras, pero también especialmente para esas personas que, digamos, representan en lo más alto cada comisión. Vamos con flores, las entregamos a la Virgen. Y hay unos vestidores de la Virgen que diseñan el manto que es secreto hasta que se ve compuesto por las flores. Cada uno llevamos flores de un color, dependiendo de lo que te asigna Junta Central Fallera, que es como la gran casa de las fallas. Cada uno llevamos un color y lo vamos entregando a los vestidores. Y estos van componiendo el manto y al final de los dos días ves a la Virgen vestida. ¿Y qué es lo que más te gusta, tío? Es que claro, yo lo vivo en la faceta periodística, personal y fallera. Yo creo que todos los días hablar de fallas es lo que más me gusta, independientemente de que llegue este momento. De hecho, creo que la semana de fallas es la más intensa y la que menos disfrutamos quienes estamos trabajando en las fallas o los que somos falleros que trabajamos todos los días. Porque es como un devenir de cosas en la agenda que no puedes terminar de degustar. Claro, está la pobre que no se lo cree, ¿no? Todos los días, todas las cosas. Pero bueno, lo disfrutas. Sí, sí, todo me gusta, la verdad. Así que es un placer. Y nada, se tiene que ir porque va a empezar ahora. Así que nada. La más quieta. Muchas gracias, ¿vale? A ti, Carolina. Que vuelvas más. Gracias. Bueno, y quedáis todos y todas invitados a las fallas. Tenéis que ir. Chao, chao. Bye. Bye. Chao, chao.